Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, estoy de regreso en CVS. Pues hay una oferta que estaba pendiente para realizar. Simplemente no he encontrado el producto. Y dos, porque el día de hoy revisé mi aplicación de CVS. Incluso he estado revisando mi aplicación cada día desde el domingo. Porque al igual que muchos de ustedes, pues yo no recibí cupones de la caja roja esta semana. Tan solo recibí uno. Y que era el cupón instantáneo en cosméticos de L'Oreal. Así que cada día he estado revisando mi celular. He estado revisando la aplicación de CVS. Para ver si es que nos llegan a mandar cupones de la caja roja. Sé que en los años pasados, pues ha ocurrido esto. Sé que tal vez una opción sea llamar servicio al cliente. Pero pues yo voy a esperar un poquito más antes de llamar servicio al cliente. Tengo esperanza que ya el día domingo nos manden cupones de la caja roja. Pero como les mencioné, pues cada día he estado revisando la aplicación. Y hoy que abrí la aplicación de CVS, me di la sorpresa con un cupón de la caja roja. O un cupón de la tienda. A mí me mandaron un cupón de 40% de descuento en un producto. No sé por qué, no sé qué tuvo que ver. No he llamado al servicio al cliente. He imprimido, he tratado de imprimir cupones en la caja roja. El día domingo, la última vez que vine y nada me había imprimido. Así que les sugiero que revisen su aplicación. Abran la aplicación de CVS o vayan a la tienda a pasar su tarjeta. Para ver si es que también recibieron este cupón o un cupón similar. Como les digo, yo recibí un cupón de 40% de descuento en un producto. Que voy a aprovechar el día de hoy con otras ofertas, con otros productos. Así que acompáñenme a realizar más ofertas hoy. Primera oferta que voy a aprovechar el día de hoy son productos que necesitamos en casa. Voy a aprovechar que tengo cupón de la caja roja. Aunque al momento no tengo cupones del fabricante, se me hace buen precio para productos que uno necesita. Estaba buscando específicamente estos productos de Vapurub o como lo conocemos Vapuru. Estos tienen esta semana precio en especial a $9.99. Y son parte de la promoción de Gasta $20. Recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. En esta promoción también tenemos medicinas, tenemos los cough drops incluidos. Así que pueden elegir los productos que ustedes necesiten al momento. Bueno, yo voy a llevarme dos productos. Por dos productos es un total de $19.98. Los cupones del fabricante que salieron en el P&G de enero ya vencieron. Y al momento lastimosamente no tenemos cupones en la aplicación de CVS. Pero lo bueno es que sí recibí cupón de la caja roja la semana pasada. Que incluso se me vence pronto si es que no y mañana. El cupón que recibí es de $5 de descuento en la compra de $18 de productos para resfriados, para cold. Aquí les dejaré el cupón para que puedan ver exactamente cómo dice el cupón. Bueno, después de los $5 me va a tocar a pagar $14.98. Me van a regresar $5 en Extra Bucks por gastar $20. Haciendo el costo final por los dos productos $9.98. O tan solo $4.99 por producto. Que para mí se me hace buen precio porque son productos que necesito. Pero más que nada, miren, su precio regular es de $12.49. Estos productos en estos tiempos pues son muy útiles. Así que $4.99 no está nada mal. Y nos llevamos dos de estos productos. Quiero verificar que sí son estos que están en especial a $9.99. Porque aquí en mi tienda no hay etiquetas. Pero $4.99 cada uno. Solo les quería recordar que aquí en CVS los productos navideños ya están al 75% de descuento. La mayoría de los productos están al 75% de descuento. Como pueden ver, si vieron mi video del día domingo, pues ya varios productos se fueron. Ya quedan menos productos. Así que pueden estar pendientes para ver si es que hay productos que les interesaba. Y tal vez posiblemente ya para el domingo bajen al 90%. Para todos ustedes que me estaban preguntando sobre los trenes. Aquí en mi tienda ya no hay. Así que estoy muy contenta que me lo traje a casita el día domingo. Pero pues sí, ya se agotaron. Algunos productos diferentes que pueden estar revisando para las liquidaciones navideñas son uñas postizas. Aquí tenemos algunos que encontré que tienen diseño navideño. Déjenme les acerco. Y son de la marca Kiss. Al momento están al 50% de descuento. Pero estén pendientes si es que llegan a bajar más. Pues puede ser que bajen al 75% o posiblemente hasta el 90%. Así que pueden estar pendientes a las uñas postizas. Siguiente oferta que vamos a aprovechar hoy es en los productos Melani. Esta oferta la tenemos casi cada semana como oferta vigente no anunciada en el circular. Y yo estoy muy emocionada para poder realizar la oferta. Pues la promoción es gasta 10 dólares. Recibe 5 dólares en extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Yo estoy buscando un producto que tenga precio regular de 9.99 o 10.99. Como pueden ver hay varios productos que tienen ese precio regular. Me llamaba la atención esta paleta aquí de 19.99. Pero lastimosamente miren este déjenme les muestro aquí. Si lo puedo abrir con una mano. Lastimosamente pues ya no está en la mejor condición. Así que mejor vamos a aprovechar con un producto que cueste 9.99. Que son estos highlighters que vemos aquí. Estos tienen precio regular de 9.99. Ahí les muestro los precios. Para esta oferta voy a usar el cupón que me enviaron de 40% de descuento en un producto. Así que después del 40% de descuento me va a tocar a pagar 5 dólares y 99 centavos. Nos regresan 5 dólares en extra bucks por gastar 10 dólares. Haciendo el costo final por el iluminador tan solo 99 centavos. Que se me hace precio buenísimo porque para cosméticos de Milani. Pues regularmente no recibo cupones de la caja roja. Y obviamente no recibimos cupones del fabricante. Y lo mejor es que estos productos califican para club de belleza. Así que aquí tengo las tres opciones. Y yo creo que me voy a llevar este de aquí en medio. Y este es en el color Day Glow. Espero que se pueda ver ahí Day Glow. Y bueno, ahí tenemos la pequeña compra de hoy. Una vez más en este CVS no encontré los productos ACT. Estaba buscando los productos ACT y simplemente no los encuentro. Déjenme saber en los comentarios si es que en su CVS sí venden la pasta dental para los niños ACT. Porque aquí simplemente no encuentro esos productos. Y no es la primera vez. En ocasiones pasadas también nunca tengo suerte encontrando esos productos. Así que no sé si es que los venden aquí en esta ciudad. Pero bueno, aquí está la pequeña compra de hoy. Tan solo estoy usando cupones de la caja roja. Que uno que me llegó hoy. Y uno que es de la semana pasada que vence pronto. Así que voy a realizar las ofertas. Y les dejo saber cómo me va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!